¿Qué tal? A Paula Saavedra estoy buscando Para hacerle unas preguntitas periodísticas Mami, te busco un periodístico ¿Qué? ¿Cómo se llama periodístico? Periodista Hola, ¿usted es Paula Saavedra? Sí, señor Gabriel Gómez Fiori, ¿qué tal? Encantado de conocerla ¿Puedo hacerle unas preguntas con respecto al incidente que pasó en la escuela? ¿Quién los manda a ustedes? ¿De qué radio está? Nueva Región.com, nuestro propio periódico digital de internet Ah, bueno También salgo a veces para Horizonte y otras radios que me hacen preguntas Ajá Bueno, nos está con Hugo, ¿no? No sé quién es Hugo Hugo, que tiene programa acá en Puerto Hugo Tagli, algo así No, 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 nada que ver Ah, bueno No, no me dejan salir en esa radio a mí Ah, bueno, no hay problema Estoy con la verdad O mientras que no lo mande Clelia, ¿por qué? No, a mí no me manda nadie Ah, bueno, perfecto Esa es la... Hoy en día no hay que tener confianza en nadie Porque si tenés confianza... Está muy bien que usted pregunte a quién representa un medio Nuestro caso es Independiente Salí de ahí, gracias, salí de ahí No trabajamos para ningún gobierno No, es un medio de comunicación independiente Sí, sí, sí Bueno Bien, justamente, como hacemos Independiente Que venimos a darle la posibilidad de que usted cuente qué es lo que pasó Sí, sí Y cómo es que llegó a ese desborde Que no lo niega, ¿no? No, 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 ¿por qué? No tengo vergüenza, no tengo miedo Ajá Yo creo que cualquier madre haría en un momento de bronca Depende de un hijo Claro Lo que yo hice Pero bueno, qué sé yo Yo ya hace rato que venía con problemas en la escuela Y nadie me escuchaba Nadie que ya... Cómo que se arreglaba y volvía a pasar de vuelta lo mismo Venían los chicos con quejas Y llegó un momento que yo, bueno Un momento de bronca reventé Y hice qué es lo que hice ¿Te puedo preguntar cuál era la queja de los niños? Supuestamente Mirá, el problema viene del comedor Ajá Yo había hablado con ella que cuando yo vía Los chicos tenían que retirar la comida Ah Tenían que retirar la comida Cuando yo vía Cuando yo vía Y después, bueno, yo le había comentado Porque yo soy sola, tengo cinco chicos Ajá Ahora recién que estoy trabajando Le dije si me podía dar comida Para el nene más chiquito de dos años que tengo Ella me dijo que sí Que no había problema Pero Yo digo, a lo que yo voy Si yo te doy Te ayuda vos de corazón Con unos chicos que tengas Tengas los menores que tengas Yo te lo voy a dar de corazón Y ellas me lo vivían sacando en cara Que ella me daba de comer Que ella me daba pan Que me daba ropa Que zapatillas Que calzados Yo digo una cosa Si ella Si ella me va Me ayudaba ¿Por qué me sacaba en cara? Eso está mal para una directora En una escuela pública De estar sacando en cara Lo que hace por tus hijos O por los alumnos que tienen Pero no entiendo bien Cuando usted Cada vez que iba No, no Cada vez que yo Por ejemplo Iba a buscar la comida Ella me la daban Pero yo discutía con ella Por algún problemita Que tenía los chicos Y ella me lo gritaba A los cuatro vientos Que eso suena desagradecida Después que te he ayudado Te he dado de comer A vos y a tus hijos Todo me lo sacaba en cara Todo Que es que yo Llegó un momento Yo llegó un momento Que me cansé Y bueno Hice lo que dice Así que No sé Yo sé que estuve mal Pero bueno Llegó un momento de bronca Una madre hace Cualquier Qué sé yo Cualquier cosa ¿Pero en ese momento Hubo alguna discusión ¿Usted fue ya? Claro Yo fui a hablar bien Y ella me atendió mal Digamos Sabía que estaba De mal humor Porque la versión Es que usted Parece que su hija Le había contado a usted Que había sido agredida Entonces usted fue directamente A agredirla No, no, no Fui a hablar ¿Fue? Fui a hablar Estábamos hablando bien Y entonces la nena dice Mentira Clelia No es como usted dice Entonces ella agarró Y con el dedo Empezó a insultarla Y la hacía señas Pendeja de mierda Atrevida Mocosa Maleducada Y yo le dije Pará la voz con la nena Porque la nena es mi hija Tiene una sola madre Le digo Vos no sos madre Dice Y a mí hablame bien Y cuando ella me dijo A mí hablame bien Le arremé una cachetada Y después cuando Bueno Empezamos a discutir Esas cosas Después vino La otra cachetada Que fue que le pegó Una cachetada Fue cuando ella Me gritó de vuelta Dice Sos una maleducada Atrevida Una desagradecida Después que te di de comer A vos y a tu familia Ya me invocó Mi familia Entendés Porque ella le ayudaba A mi familia también Y ahí agarré Me pegué la vuelta Y ella había peleado Y ella había peleado Y ella había peleado con la nena Un día miércoles Y como fue que llovió De la semana pasada Fue esto Yo no pude Porque llovía mucho Y no mandé los chicos Tampoco a la escuela Agarra y supuestamente Se la había agarrado con la nena Esos días antes Porque ella supuestamente Ella me estaba mandando Y yo había hablado con mis hijos Con los tres que van a la escuela Que no quería más nada De la escuela Lo mando a la escuela Por obligación Le digo Porque es obligación De que ustedes Se presenten todos los días En la escuela Y ella a la mano Y ella Dice que Le agredió a la nena Queriendo la obligar A traer una bolsa con pamo Y la nena le dijo No, no podemos llevar nada Porque mi mamá No quiere nada de la escuela Entonces ella empezó A retarla a la nena Entonces la nena agarró Y no se quedó callada Agarró y le dijo Usted no es nadie para gritarme Dice que le dijo mi hija Usted no es nadie para gritarme Yo tengo mamá Para que me grite Entonces ella se enojó Y ahí empezó a insultarse Entre una y otra Sería Mi nena no se le cayó Y ella tampoco Y yo tengo testigos De otras mamás Que estuvieron ese día ahí Y usted ¿Cómo se pondría Si viene una mamá Y te dice Pavo Yo sé lo que pasó Pasó esto y esto Tal como me contó la nena Pasó Pero ella lo niega Que no, que no es así Que la mala soy yo Directamente fui yo Aparte que usted Póngase en mi lugar Yo le pegué dos cachetadas Y ella tiene moretones En el brazo Tiene moretones en la cara ¿A quién pagó ella Para que le hagan los moretones? Yo con dos cachetadas Que le pegué No, la marqué ¿Dónde le dio las cachetadas? Yo le pegué en la cara Una de cada lado Ajá Pero ella supuestamente Salió en el canal 5 Me escrachó a mí A la nena Dijo lo que quiso Yo digo Una persona De la edad de ella ¿Cómo puede andar hablando mal De una De una De una menor? ¿Eh? Yo soy grande Tengo 31 años Y que le quede bien A la maestra que tengo 31 No 27 26 Como dijo ella También dijeron Que usted había vuelto A la escuela A amenazarla A ella Y a otras docentes No, no, no Yo fui a pedir Que me devuelvan El dinero Que yo había pagado Para que mi nena viaje Y fui bien También tengo testigos Que yo fui bien Y ellas me agredieron 5 maestras salieron Y me Me dijeron cosas Que yo no me podía Acercar a la escuela No me trataron De delincuente Porque no soy ¿De qué viaje está la nena? Del séptimo Barbino El de séptimo A Villa Carlos Paz Tenían que viajar ¿No va a viajar la nena? No, no Porque ella no quiere Porque ella Como que no quiere Tener contacto Con la directora Mamá dice Yo no quiero Porque si Ella va con los chicos Siempre la directora Todos los años Y dice Para que me anden mostrando Con el perdón de la boca Cara de culo Por ahí no mamá Me dice No, yo no quiero Y entonces fui Dije que si me podían dar Y estaban 5 maestras salieron Un poquito más No me patoteaban Yo fui tranquila Porque yo Me dijeron en la policía Que trate de no acercarme A la escuela Y si voy Que hable bien Que no haga problemas Ni nada Yo fui bien Le digo la verdad Fui bien Tengo testigos también Salieron 5 maestras Una me hablaba de acá Una me hablaba de allá Entonces yo agarré Y le dije Que lo único que quería Que la plata Que yo había puesto Con la nena Que vendimos cosas Para que ella se viaje Me dijo Laura Me dijo que sí Que me la iba a dar La secretaria de la escuela No sé de quién Y ahí salió Salió como la vice De doctora Que está a la mañana De la tarde Que sería Lorena Y me dijo Te tengo algo que decir Mamá Me dice Sí, lo que pasa Dice Bárbara no puede Entrar a la escuela Está suspendida Por una semana Entonces yo agarré Le digo Y quién dijo Vos o Clelia Digo Decirle a la gente No, dice ella Es una orden del ministerio Bueno, le digo Decirle al ministerio Que me llame a mí O que me dé Con un papel escrito Que la nena está La dejaron afuera ¿Cómo eso? Le digo Después si yo no mando A los chicos Le digo Es un problema para mí Para ustedes Le digo ¿Y cómo tienen derecho Más ustedes que yo Entonces? Le digo No, no, no Yo no puedo hacer nada Dice Y me empezó A decir cosas Digo, mirá Yo vine a hablar viernes Para que me trate Para al lado del culo Le dije directamente Paula El viernes Es el cachetazo Sí ¿Para qué fue usted La escuela? Para hablar con Clelia Pero Clelia fue la que me agredió Retando a mi nena ¿Para hablar por qué tema? Por el tema Que por qué me la trató mal A la nena Porque no quiso agarrar Una bolsa de pan Ah ¿Eh? Por eso yo fui Pero visto que ella Empezó a insultarla Y yo estaba Y cómo será Fíjate La insultó mal Adelante mío ¿Cómo será ese El miércoles Cuando la agarró sola? Que la nena le decía No señor Porque no podemos Porque mi mamá dijo Que no podemos llevar Que no quiere nada De la escuela Y ella empezó a insultarla Y hacerle señas Con el dedo Que era una mocosa Que era una atrevida Que iba a hacer todo Para sacarla de la escuela Que no me importa Tu madre Yo tengo testigos ¿Todo eso lo que su hija Le comentó a usted? Eso me comentó ella Y otras mamás Que estuvieron viendo Todo lo que pasó ahí O sea que le creé a su hija Pero también hubo testigos Claro Ella no me quería contar a mí Ella me decía Mamá te tengo que contar algo Pero no me retés a mí Claro Ella se sentía mal Porque como que Le faltó el respeto a ella Pero por un lado Está bien Porque ellos están cansados Que siempre tengan un problema Siempre lo están retando Siempre lo están Ajá Así que bueno ¿Y cómo sigue ahora entonces? ¿Cómo que sigue? Porque la nena Tiene que ir a la escuela La semana que viene Supuestamente el lunes Pero supuestamente Hoy por ejemplo No hubo clases Ni la mañana ni la tarde Y que dice que hicieron Una reunión con las mamás Se juntaron todas las mamás Y de la maestra De la mañana y la tarde Para ponerse todo de acuerdo Porque dice que supuestamente Me quieren sacar los chicos Los cinco menores Y lo quieren sacar de la escuela Yo no entiendo por qué Hacen eso Es una discriminación Lo que están haciendo ellos Eso está re mal De hacer De juntarse todo Y Bueno Usted de todos modos Reconoció que Estuvo un poco excesivo Me pasé del límite A lo que tenía que pasar Pero Yo digo que una madre Va a ser En un momento de bronca Bueno Yo defendí lo que es mío Porque son mis hijos No tienen padre Pero me tienen a mí Para defenderme Pero bueno Ella tampoco se envidió Las palabras que le dijo Esos días anteriores a mi hija Y no es la primera vez Que tengo problemas en la escuela Esto ya viene de hace rato Bueno Muchas gracias No, está bien Muchas gracias a usted ¿Tiene inconveniente Que su hija Que Bárbara se llama Aparezca con usted Para ratificar esto? No, no Tengo un problema Porque yo sé que Ella va a decir la verdad No es como ella Que salió por todos los medios Hablando mal de mí De mi nena Como es un menor Yo tengo que pedirle Que usted lo autorice Para que usted la llame Claro Pero no Yo no tengo ni un problema Ni un problema Bueno Y más si se trata De este problema No hay problema Ella sabe lo que tiene que decir Así que Hola Hola Bárbara ¿Qué tal? ¿Te asustaste con esta situación? Sí Pero a la vez no ¿A la vez no? No O sea que ¿Vos sos un poco terrible también? ¿Estás bien o no? No No Soy calladita Me aguanto todo Hasta que un día Me cansó la señora ¿Te cansó? Ajá Alguna vez se canso la gente Bueno Todo lo que se dijo aquí Está correcto Hay algo que agregar Todo Mintió ella en la tele Mintió mucho ¿Sí? Sí Porque mi mamá Le pegó dos cachetadas No es que la agarró a puñete No la agarró a patada tampoco Nada Eso le pegó Una sola cachetada Dos cachetadas Dos cachetadas Dos cachetadas Otra le pegó así Porque la habló mal De los otros Ajá Sí Eso es Lo que dijo mi mamá Tiene razón Y decirle que te sacaron De la escuela Que te quieren sacar De la escuela Y que no quieren sacar De la escuela A mí y a mis hermanos Hoy estaban hablando De que Que yo Si no me sacaban A mí Me iban a sacar A todos mis hermanos Y por qué me hablan Y no me sacan a mí Que es mi hermano Yo ya te puedo terminar La escuela Me puedo poner a otra escuela Pero no tenemos Para pagar tampoco Y aparte me dijo Hasta que me Hasta que me Hasta que me pida Disculpa Disculpa Perdón No vas a entrar a la escuela ¿Cuántos años tenés? Yo catorce Catorce Y estás terminando Séptimo grado Séptimo grado Bueno Bueno, gracias por esta nota Bueno, está bien Gracias por permitir Que Bárbara también Aparezca junto contigo Sí, ella también está En el lecho Como dicen los milicos Así que Espero que no haya más hechos No Porque Bueno Todo el mundo comprende Que fue un exceso Y que vos lo has reconocido Sí, sí, sí Yo no tengo por qué mentir No tengo vergüenza No tengo miedo De nada, nadie Más si se trata de mis hijos Yo defiendo lo que es mío Cualquier madre estaría en el lugar Obvio que todas las madres No somos iguales Pero todos tenemos derecho A defender lo que es uno Sea un hijo Un hermano Un padre Una madre Pero bueno Yo Yo te digo la verdad Estoy arrepentida Pero Qué sé yo Mientras que no se meta con mis hijos No lo voy a hacer más No lo voy a hacer más Pero mis hijos son mis hijos Muchas gracias No, está bien Muchísimas gracias a usted Conversábamos con Paola Saavedra Y Bárbara, su hija En el frente de su vivienda Como pueden ver Por calle 20 de Junio Aquí en Barrio San Sebastián De Puerto General de San Martín Con ustedes Gabriel Comerciori Para NuevaRegión.com Y en el frente de su vivienda Muchas gracias a ustedes Y en el frente de su vivienda No lo voy a hacer más No lo voy a hacer más A ver más En el frente de su vivienda